Saludos mi viejo Estampa muy elegante al caminar Es un caballo muy fino, un muy bonito ejemplar El chapito pero ligero al andar Es un morotos toriado que trajeron pa' jugar El criadero de un rancho allá por Santana les presento al minera Con los mejores caballos ya jugado Y de dos años en aquel moro su trayectoria empezaba Carrera es muy importante y ha ganado Y el pitiquito sonora campeón de la potrillada Y al abrirse las puertas en la final A todos atrás dejaba Y esa cuadra del vaquero ahora con el mineral Y sus dueños orgullosos muy seguros del stand En las puertas muy violento y adicto para arrancar Y en sus lobos el viejito un corredor profesional Y en sus patas de experiencia Chuyito y Claudia Mainates También a todo el equipo los queremos saludar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 9 9 9 8 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 Se vinieron los caballos La mexicana subiendo derechito En su lado de la vara Contra el macho linda izquierdo Doscientos corrales llenas Y esa cuadra del vaquero Ahora con el mineral Y sus dueños orgullosos Muy seguros del stand En las puertas muy violento Y alisto para arrancar Y en sus lobos se enviallita Un corredor profesional Y en sus patas de experiencia Chuyito y Claudia Mainates También a todo el equipo Los queremos saludar Y le va un saludo Pa'l compa Elisandro De su amigo Luis Cobian Y porque podemos estamos Compa Luis Cobian Hierro viejo Otro mas Y nomas pa' que vayan y digan Compa Cebolla Y seguimos dando lata viejo Pura cuadra del vaquero oiga En el tastijito Menzanta la viejo Ahí corrió con el cincuenta Ganándole las apuestas A Luisito le dio blanco En las sesientas Se envió una lista blanca El mineral iba en las riendas Chequen el tiempo Cuando llego a la meta Lo que les digo No es cuento Ya que el veinticinco Quedó algo pendiente Muy seguro El mineral De las puertas sale siempre Ahí le va pa' mi compadre Y Jiménez Para la cuadra El vaquero También a toda su gente Y los que quieran visitar El mineral En su cuadra Lo han de encontrar Ya se retiran los dueños De aquel moro Festejando Ahí en la cuadra Y un grupo Les va a tocar Ahí le va un saludo Para el compas César A los hermanos Orduño Que por ahí han de mirar Y pa'l pueblo De Santa Le va el saludo Y ese rancho Ya escondido Vio nacer ese animal Y ya bien listo Para cualquier carrera Se despide el mineral Música